un par paso la creme de la creme estoy con un par de ignacios acá arriba dicen que lo que no te mata te hace más fuerte yo tengo serias duras al respecto bueno cabros gracias compadres fíjense que voy haciendo un tipo de curva luego vamos a entrar en teoría de eso a doblar un rato y está muy traicionero para la próxima rojo si andé con la derecha adelante una de hacia atrás hacia la derecha volví y la otra hacia adelante no es que le di nunca una vuelta completa de los pedales ahí para adelante ahí eso y un que tenía aquí un monstruo que está mostrando y no estáis pescando oye buenísimo bueno hay un tema estético que se ve muy armónico si es el tema y los que los 40 metros que mostró se fijaron dije como 45 cosas que que hacen que esa estética aparezca y son temas técnicos que se fijaron que rojo y bueno que ah como esta esta huella es que me lo pegan a ver que no va a saltar, va a conectar y todos quedan así poquita la huella ¿se fijaron ver como me levantuvo? y hizo primera fase, primera fase y cuando ya estaba llegando hizo tercera fase ¿se entiende? buen rechazo esta antes no estaba marcada freno la mala influencia hay que mostrarlo todo nunca lo había hecho, esta bacana se siente filete no es por quitarle merito a verjan pero la viachera pasa por las rocas también mejor chau jajaja ya esta bien, esa es la pila, eso, lo que hace lo que hace lo que hace también es el entendimiento de como uno analiza la carrera bien 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 buen apoyo se mandó acá bueno bien 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 Guillermo man que tal muy golpe bien genial bien bien La última vez la entré por esa roca arriba, ahí va rojo, si es que no la pillaste en ese bolsillo chicos porque no está. La última vez que quise hacer este no le puede entrar bien, revancha. Cortito pero bien, bueno antes de ir a volar para abajo, sentimientos encontrados acá, por aquí que he tirado en el vídeo del accidente de la barba, rodé por encima de todo esto. Oh atento y por encima de todo esto y la arena estaba tan cerca. Salí para allá, fue horrible este porrazo, me saqué la mierda rodea hasta donde está el bombón de verde. Hermoso, tengo que saltar esta hueá, si no me voy a ir más picado que la mierda, a enfrentar mis miedos. Pedalea y dobla, pedalea y dobla. Oh lo necesitaba. No, y venía desconcentrado, fue una tontera. Nacho te sigo, vamos a dar jugo. No, 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 no. Ay, qué rico. Matando el chuncho. La última vez que pase por acá estaba sufriendo tanto. Pero es tan rica esta hueá. Le sigo los errores al Nacho, nos reímos un rato. Endorfinas. Qué cosa más buena. Bueno, qué rico hueón. Qué impresionado que la cresta hueón. Vida feliz hueón. Felita. Veníamos bien, veníamos para acá. Nueva línea. Buenísimo. Buenísimo. Buena bajada. Y ahí va a caer Vamos Bravo Casi no me pude meter ahí Oh, la piedra puntúa, casi la pierdo Oh, oh, oh Le quito, dale ¿Qué pasa, el patrón? ¿Cómo estamos, Mr. Prehal? ¿Todo bien y todo bueno? Bueno verte Buena, buena ¿Cómo estamos? ¿Mucho Volvo? Sí Vuelta larga Me tiré el gama donde me caí Así Esta no te habéis subido, ¿no? Esta es de descenso Es de descenso, sí Ya que no les pasará enduro Era la snap de enduro Y esta es la snap de descenso Esta es la FUS Esta es la FUS Esta es la FUS Muy bien ¿Has cachado que existe el rojo Ferrari? Sí Y ahora estoy aquí para decirte que existe la azul FUS Ya en Altausen, mejor amigo de toda la vida Un crack Trialero de corazón Y... Y aquí estamos Y vamos buscando una bici tan chica que no la puede andar Estamos haciendo una bajada libre Para aprovechar a agarrar el andar bien una vez más Rojo va adelante Y no creo que pueda alcanzarlo Oh, como esta esto Oh Oh, wua Oh, en las líneas acuáticas Esto está más erosionado que nunca, creo. Está acuático. Hay un hoyo allá que antes no estaba así. Está profundísimo. Acá empezó a molestar el polvo. Cómo va rojo, vean. Oh no, gracias Fuss. ¿Todo bien? ¡Bueno! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Oh! 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 ¿Cómo va este, güey? ¡Plo, plo, 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 plo! ¡Ja, ja! Me he flacado las líneas de Bersil y me quedaron sin la memoria. ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Qué rico ha salido después, güey! ¡Buena, güey! ¡Si le pregunto por el hoyo! ¡Si le pregunto por el hoyo! ¡Si le pregunto! ¡Llega ahí al... ¡Los momentos! ¡Ah! ¡Sí, güey! ¡Dale, así, así! ¡Buena, cabrón! ¡Buena, cabrón! ¡Tiene una arteria la, güey! Fue un día bastante especial. ¡Sí! ¡Todo, bravo! ¡Todo, bravo! ¡Nos vemos, chiquillos! ¡Gracias por todo! ¡Yo ya sé a quien tengo que seguir! ¡Dale, Arnaldó! ¡Bueno! ¡Woo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Diosazo! ¡Jajaja! ¡Cualquier error era porrazo seguro! ¡Al toque! ¡Este, güey! ¡Como viene! ¡Eso! ¡Piedrazo, güey! ¡Ajajaja! ¡Cabrón! ¿Cómo? ¿Cómo es divertir la cola? Los hombros nunca se cruzan. Cuando se la bici la tiro para allá, mis hombros van para el otro lado. Y por eso es capaz de volver. ¿Cachai? Si te cruzáis con los hombros, cagaste. Caís cruzado. ¿Pinchaste? Sí. Fácil el tarreto. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Eso! Al final, es como un caballito. ¿Cierto? Es un caballito. El mismo caballito que uno hace en el suelo. Que hay gente que le sale esto. Hay gente que le sale a distintas alturas. Y es ese mismo gesto llevado y aprovechado en un post. ¡Vamos! 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 Así es la segunda bajada y uno está fresquito. Esta línea es rica. Es lo que era. Pero hipoteca la salida del segundo apoyo, que es ese. ¡Bien! Como suena esa orquilla. ¡Atención! ¡Wow! ¡Trancón! Vamos, sin manubreo, sin manubreo, inclina la bici, inclina la, evita la chancada Chaya La ProLine ¿Qué tal esa línea roja? Está bien, la cago Lo peligroso que tiene es que hay que salir para la derecha, míralo antes de eso sí ¿Viste cómo entré? Derrapando, arriba Concéntrate en la técnica Mira, 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 mira Me pidió el cátedra a los dos Se mandó ¿Qué tal, weón? Buena para darlo, weón, a fondo. Venía ahí muy fuerte, weón. ¡Oh! Bueno, weón. Hagamos una última foto grupal con este fondo. Bueno, cabrón. Buen grupo. Ya, pero no te escapís, weón. ¡Vamos! ¡Fluido! ¡Vamos! 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 ¡Bueno! ¡Rua! ¡Oh! ¡No veo nada! ¡Oh! ¡Qué grande ya! ¡Oh! ¡Qué grande ya, Abdullah! ¡Mira, berpe! ¡Cacha! ¡Qué es que saben de pegar a un Stiger! ¡¡Campas! ¡Buena! 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 ¡Gracias!